Cuando tome solitario el camino hacia Dios Y que cierre el calendario que él me dio He de hacerle el inventario de mi vida por aquí Le diré si es necesario que viví Que nací de carne y hueso como todos los demás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso que la vida me ofreció Porque el hombre es el más bueno y el peor Por el hecho de nacer ya es pecado Sin ser menos optimista que la media general Le diré en mi entrevista al tribunal Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui Y aunque sea egoísta que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios sabría perdonar Como manda a los hombres a observar Si mis cartas credenciales fuesen poco para él O si son superficiales le diré Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres lo menor Que viví en nombre bellas y he llevado siempre en mí La mayor pasión ardiente y frenesí Sin haber vivido mucho es de decir Que viví, que viví, que viví, que viví Que viví, que viví, que viví Que viví, que viví, que viví Gracias por ver el video